Sí. Bueno, yo me voy. Adiós. ¿Qué vas a decir? Adiós, África. ¡Encándome la chupa! De eso nada, ya lo verás mañana. Recójame a las cinco, que no tengo gimnasia. Muy bien, hasta mañana. Mamá, el papá de Clara la dejé de alcienes sin canguro. Me da igual lo que diga el papá de Clara, ya te he dicho que yo no. ¡Jo! Mañana tendrás que recogerme tú, porque África no puede. ¿Y por qué no puede? ¿Y yo qué sé? Y tú le apotees a la punta, ¿vale? De un canón áfrico viradico, maderico. Y tú le apotees a la punta, ¿vale? Para ver, ya es de rap, rap, rap. Hasta luego, ¿eh? Hasta ahora. ¿Por qué te sientes ahí? Porque delante irá África. Pero me decías que no podía venir. ¿Has avistado a papá para la fiesta? Julia, Julia, esto no puede ser. Tienes un montón de... ¿Qué vas a regalarme por mi cumpleaños? A este paso, nada. Toma, mi regalo. ¡Idiota! Papá, papá, dame una vuelta. Venga. Sube. De eso nada, monada. Mátate tú, pero a la niña no la llevas. ¡Oh, mamá! Pero si no pasa nada. Sí, hablar. Vaya, ya ni siquiera te importa que me mate, ¿eh? Claro que me importa, con lo caro que van los entierros. No te preocupes, sé que le importa. Te quiere muchísimo. Siempre dice que con tu trabajo de piloto te juega la vida estupidamente. A mí me trata como si aún fuera una niña. Todavía no me deja ir sola al cine. Y a lejos siempre le da la razón. Menudo papá, nato. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! ¿Verdad? ¡Papá! ¡Mira cómo le quedan las botas! ¡Julia! 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 ¿Qué te pasa? Tú no puedes enrollarte con padre. ¡No seas loca! ¡Julia! ¿Qué te pasa? Papá se ha enrollado con África. ¡Asquerosa! Tengo miedo y no puedo dormir. ¡No quiero dormir sola! Papá, te la he dejado. ¿Pero qué pasa? ¡Julia! No te lo tomes así porque no tienes ninguna razón. ¡Que no me lo tomes así! ¡No seas tú de esa manera! ¡Nunca he conseguido ser sola contigo! ¿Pero qué eso me pasa? ¡Papá me ha ido acompañando a una petalda! ¡Julia, sal, por favor! ¡Dejadme en paz! Lo hablamos aquí fuera tranquilamente, ¿eh? ¡No me da la gana! ¡No quiero hablar con nada! ¡Cama de una tontería! ¡Déjame! ¡Nunca puedo estar sola contigo! ¡Al final tiene que acabar viniendo una petalda con una pedorra cubierta de animales! Está bien, voy con vosotros, pero con una condición. ¿Dónde vais? Vamos a dar una vuelta, hija. ¡Yo quiero ir contigo! Es que en solo hay dos bicis. Pero no te preocupes, luego vamos nosotros, ¿eh? No, vamos tú y yo ahora y luego vas tú con Magda. Escucha, hija. Podrías tener un poco más de aguante, ¿no? ¡Déjame en paz! ¿Pero qué haces? Me voy, yo soy la que está harta. Escucha, Julia. No me gusta que te pongas así. ¡Déjame, gilipollas! A mí no me contestes de esa manera. Te hablo como un de la gana. Por tu culpa ya no tengo familia ni nada. No, tú no quieres nada conmigo. Pero vamos a ver. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no quiero nada contigo? ¿Y por qué te fuiste de casa? Pero mujer, no seas tonta. Tú no tienes la culpa de eso. Nunca estamos juntos. Julia, nos vemos todos los fines de semana. Mis amigas ven a sus padres todos los... Julia, Julia, hija, ¿qué estás haciendo? Limpiando la casa de agentes nocivos y contaminantes. Mis aerosoles. Ataca el ozono. No, no, esa botella no. Es por tu bien, ataca el hígado. Hija, mi whisky de 12 años. He cortado la niña, ¿eh? Muy bien, ha sido un milagro. ¿Ni me he enterado? ¿Qué estás haciendo, hija? Enterrando las pieles de 200 bisones. Magda, cariño. No está, hemos discutido porque le he dicho que la casa está aún sucia. Y se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Ha dicho que eres un marzonazo. Y soy machado para siempre. Pero no tienes por qué preocuparte. Así que yo he limpiado y ahora todo está mucho mejor. ¿Pero qué dices? Hasta prestar las camisas. Eres una niña estúpida y insoportable. Te voy a meter interna. ¿Me oyes? Perdóname, hija. Me he quedado sin trabajo y estoy un poco nervioso. ¿Ya no tienes trabajo? No. Bueno, pero todo se arreglará. Pero tú aterrizabas muy bien, ¿verdad, papá? Sí, 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 yo aterrizaba muy bien, pero me he llevado la avioneta sin permiso. No nos vamos a morir de hambre, ¿verdad? No. Tanto como eso no creo. Si quieres me pongo yo a trabajar. No, hija. No será necesario. Me ha dado mal que se ha ido Magda con lo que gastaba. Julia, Magda era mi novia, ¿eh? Y lo que has hecho está muy mal. Has estado insoportable con ella. Mamá, es mucho mejor novia. No seas pesada. Yo no voy a volver con tu madre, Julia. ¿Por qué? ¿Por qué no? He estado pensando que sería una buena idea que se casaran mi padre y tu madre. No, ni lo sueñes. Pero no tienes por qué preocuparte. Porque encontraremos a alguien para tu padre. Julia. Jamé. Pero Julia. ¿Por qué no quieres que sea feliz? Déjame. Julia, escúchame, por favor. Quiero que venga África. ¿África? ¿Por qué? Porque es la única que me entiende. Ni pensarlo. África no volverá jamás a esta casa. ¿Vamos a por más? Julia, cuidado que te vas a caer al agua. Llevas mi chupa. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Además, a ti te gustan mucho los bebés, ¿no? Y seguro que este va a ser guapísimo Mira ¿Ves? Ya ha venido su madre a buscarlo ¿Te das cuenta como el mundo no es tan asqueroso? Papá, ahora que voy a tener un hermanito Si quieres puedes casarte con África Y yo a tu papá lo quiero mucho Pero más y está un poco lejos Me encanta Vámonos al hotel, que Mila estará preocupada Habríais hecho una pareja estupenda Sí, mi amor A que parezco más mayor Nos queda a nosotras mejor que África ¡Mira, Johnny Depp! Está buenísimo Anda, pero si África se ha dejado la cartera Mamá, mamá, una cosa ¿Qué? Hemos estado pensando, Clara y yo Que como ya somos mayorcitas No necesitamos canguro Ya no hace falta que venga África Bueno, que venga de vez en cuando Pero no cada día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!